Pues nada, ya ha dejado, ya ha dejado, ahora ha sido para mejor. Ya son las 6 de la mañana, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos cantamos otra canción? Venga, vamos, vamos. ¿Cómo cambia la vida si tras esta despedida no te volveré a ver? ¿Cómo cambia la vida si perdí en una partida más de lo que aposté? ¿Cómo cambia la vida si solo un sueño es la salida a mi triste final? ¿Cómo cambia la vida si al final en nuestra herida se hace dulce el dolor? Y nos gusta quedarnos en silencio y acordarnos de un amor que se marchó Soñé con morir en tus brazos Y hoy sé con el alma hecha a pedazos Que podré comenzar a vivir cuando tú me lo olvidas Como cambia la vida por un beso que regala Apaga mil besos más Como cambia la vida nos empaña la mirada Si miramos atrás ¿Cómo cambia la vida si miramos atrás? ¿Cómo cambia la vida que al final en nuestra herida se hace dulce el dolor? Y nos gusta quedarnos en silencio y acordarnos de un amor que se marchó Soñé con morir en tus brazos Y hoy sé con el alma hecha a pedazos Que podré comenzar a vivir cuando tú me lo olvidas Soñé con morir en tus brazos Y hoy desperté con el alma hecha a pedazos Ya lo ves, yo lo puedo decir ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida?